Tremenda mujer, ese boquetón me lo voy a comer Voy soltando el hilo porque voy a coser Ella quiere conmigo y yo con ella también Me trae pendiente al celo y es tremenda mujer Ese boquetón me lo voy a comer Voy soltando el hilo porque voy a coser Ella quiere conmigo y yo con ella también Me trae pendiente al celo y es tremenda mujer Otra noche de raps, la clica fumando wax Ellas mandándome packs, yo en el estudio relax Una pista que me mando el pinche lefty por wax Yo llegué a este punto y sin tener que usar todos mis hacks Real facts, la gente sabe que no mentimos No quisieron abrirnos la puerta aún así nos metimos Pa' que me saludan si en el fondo son enemigos Ese flow no es tuyo, lo pirateaste como los chinos Uh, ten cuidado que te quemas tú Traigo un ejército de minions, me dicen group Boo, boo, te asustas cuando te apagan la luz Ando comiéndome estos raperos como Majin Boo Ando sobre esa diabla que tiene cuernos y me mira tranquilo Dice que soy muy tierno Yo no soy un ángel y vivo en el infierno Pero traigo quemándose mi letra en el cuaderno Y nos vemos por ahí, usted taca la serie y no me ande dando like Si vienes pa' la casa unos condones te traes Que yo invito la cena, si la dejo que empiece no se frena Tremenda mujer, ese boquetón me lo voy a comer Voy soltando el hilo porque voy a coser Ella quiere conmigo y yo con ella también Me trae pendiente al celé y es tremenda mujer En el club, zumbando como en los tiempos de Fifty Prendo un blunt, me pido un par de botellas de whisky La nena coqueteando se empieza a poner su lipstick Mañana desayuno tus besos y un choco crispy Ando recio, usted sabe que no me importa el precio Hoy me pide foto aquel que me vio con desprecio Ya saben que si ando tomando me pongo de necio Ando bien prendido como Lupita D'Alessio Si nos vemos por ahí, usted taca la serie y no me ande dando like Si vienes pa' la casa unos condones te traes Que yo invito la cena, si la dejo que empiece no se frena Tremenda mujer, ese boquetón me lo voy a comer Voy soltando el hilo porque voy a coser Ella quiere conmigo y yo con ella también Me trae pendiente a Arcele y es tremenda mujer Ese boquetón me lo voy a comer Voy soltando el hilo porque voy a coser Ella quiere conmigo y yo con ella también Me trae pendiente a Arcele y es tremenda mujer Ella es el Epi papá Es el Davo Los de alzada ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Adió ganado? ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh, hombre! ¡Este vendía, perro! ¡No! ¡No! ¡No!